Bueno, hemos hablado de Griezmann y el otro del tridente es Carlos Vela. ¿Cómo era tu relación con él? Muy bien, nos llevamos muy bien. Al final... Imagino que los tres, si conectabais también, habría muy buen rollo entre los tres. Sí, buen rollo, pero en general entre todos. No era cosa de tres, éramos todos y estamos todos. Nos llevamos muy bien, al final cuando las cosas salen bien también, disfrutas el doble. Carlos aquí también ha estado, no sé, cinco años o todo lo que ha estado. Seguimos teniendo relación, seguimos quedando y al final era muy abierto. Dicían que no le gustaba el fútbol, ¿no? Eso dice, eso dice, que no le gusta el fútbol, a él le gusta jugar y a partir de ahí, pues bueno. Es verdad que nunca quedamos para ver un partido, siempre era para otras cosas, pero para ver un partido no quedamos. Suele pasar que es verdad que los jugadores juegan al fútbol, a mí alguna vez me ha pasado jugando, y es verdad que luego para ver un partido te tiene que gustar también eso, es diferente. Sí, 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 no tiene nada que ver, al final te puede gustar jugar al fútbol, pero luego te pones delante en la tele y te aburras como una ostra. Y yo también tampoco soy de los que veo mogollón, si algo que me interesa lo veo, pero ver por ver normalmente no lo hago. Hablas de que os llevabais bien, ¿crees que eso es vital en cómo luego es relación ahí dentro del campo? Sí, yo creo que es importante. Yo creo que al final, pero en el fútbol y en toda la vida, cuando mejor te ves con los compañeros, o en la familia, o con los hijos, o con todo, al final las relaciones hacen que algo vaya mejor. Si vosotros aquí trabajando os lleváis bien, pues evidentemente todo irá con un mejor rollo y lo haréis mejor, que si os lleváis a hostias, pues en el campo lo mismo. Si hay hostias entre nosotros, me da que en el campo luego se va a ver. Y hablas, bueno, hablando de Carlos Vela, ¿no crees que se fue igual demasiado pronto el fútbol europeo, con mucho fútbol todavía por demostrar? No, ¿por qué? No sé. Al final, antes hemos dicho, cada uno hace su camino con la naturalidad, con lo que piensa, con lo que quiere hacer, y él tomó una decisión y está feliz, acaba de romper una racha también, ha hecho el récord de goles, o sea, está disfrutando. Al final, creo que en la vida lo más importante es ser feliz y buscar tu felicidad. No es ni hacer más años en primera, ni marcar más goles, ni esto. Hay gente que cambiaría un gol en un equipo por mil en otros, o sea, al final cada uno tiene que buscar su felicidad, y si la suya estaba jugando allí, ¿por qué tiene que hacer más años aquí en primera porque tiene más prestigio? Bueno, si no es feliz allí, al final cada uno tenemos que buscar. Eso lo has dicho tú, de hecho, que no cambiarías millones de goles en otro equipo. Sí, 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 lo dije. Para mí un gol en Anoeta, pues no lo cambio ni por 20 en punto del equipo, me da igual dono. O sea, y al final disfruto de verme, marcando aquí, celebrándolo aquí, con mi gente, en Anoeta es lo que disfrutaba. Y en otro sitio marcaría más, pues ganar más, pero igual no sería tan feliz. Bueno, hemos hablado de varios jugadores, de Griezmann, pero también están Illa Ramendi, Odrizola, menuda hornada de canteranos, ¿no? Han salido casi más o menos todos de golpe, se está trabajando bien con esa cantera. ¿Crees que dentro de unos años volverán a salir esos 5 o 6 jugadores, además, como tú, o Únigo Martínez, por ejemplo, Xavi y Pireto? Sin duda que sí, yo creo que aquí el trabajo que se hace es muy bueno. La gente viene muy, muy preparada, se trabaja muy, muy bien. Y cada año vemos que al primer equipo suben 3 o 4 jugadores, que lo hacen bien y juegan de titular. Y ayer mismo te juega Guevara o te juega Lenormand, y lo juegan bien y lo hacen bien. Miquel Odiar Zaval o Zueldi, ya están saliendo todos estos chavales que han salido de ahí. ¿Cuesta mucho retenerlos, a lo mejor, a veces? Como, por ejemplo, fue con la salida de Jarrem Mendi, Modriozola, por ejemplo. Sí, al final, por una parte, es verdad que la Real poco a poco está teniendo poder, económicamente está creciendo y eso siempre te ayuda a poder retener, pero luego cada uno es libre para hacer lo que quiera. Y si lo que él quiere, si su decisión es irse al Madrid, irse al City, irse al Barcelona, la Real poco puede hacer. Al final, si él quiere hacer su camino por ahí, pues ve allá. Al final, cada uno marca su camino. Pero es verdad que la Real ahora mismo está, pues bueno, económicamente mucho mejor y al final, pues también es más fácil poder retener a los jugadores.